Bueno, gracias. Estuvo toda la semana rompiéndome las bolas Nacho Iraola de Planeta para que diga que hay una edición nueva en la calle de 10K. Nacho, hay una edición nueva en la calle de 10K. Ya lo sé, no, la 1 se tenía que mostrar. Ahí está. Y aparte de otra cosa, salió en México, en Colombia, va a salir ahora en Brasil y está por salir en España en septiembre. O sea, está ahí en la calle. Bueno, tomá. El tema de Amado, obviamente, va a ser el tema de la semana. Vudú es como un concursante de ir bailando. Cuando se ve acorralado, se tira contra el jurado. Viste, le echa la culpa de todo. Viste que en estos días se conoció que durante la gestión de Vudú como presidente del Senado, lo sacó la Nación hace una semana, se sumaron al Senado más de 2.000 empleados. Tomó 2.000 personas. Obvio, con toda esa gente nueva alrededor, ¿cómo quieren que se acuerde de Wanderrulle? No puede, lógico. Conoce demasiada gente. Y hablando de Wanderrulle, el viernes, Vudú, tuiteó los nombres de dos periodistas que visitaron al juez Lijo, Hugo Alcolán Amón, de La Nación, y Omar Lavieri, de Infobae. Después se arrepintió y los borró el viernes a la noche. Ahora, es curioso porque Vudú puede saber, no entiendo cómo, quizá la CIDE, qué periodistas visitan al juez Lijo, pero no sabía que Wanderrulle vivía en su departamento. Increíble, ¿no? Vos sabés que Cristina con los bices tiene tanta mala suerte como Mónica Farro con los novios, porque el anterior sonó y el actual es terrible chorro. Vos fijate cómo la historia se da en paralelos. Por eso, desde la televisión pública decidieron hacer un reality show que se llama Buscando el Nuevo Vice. Y tenemos en exclusivo un tráiler del programa, míralo. Llega la TV Pública, un vice para Cris. A ellos les gusta andar en moto, tocar la guitarra, cancherear y tienen un grupo de amigos que también son amigos de lo ajeno. Parecen distintos, pero tienen el mismo sueño, conseguir un lugar en La Rosada. Pero para lograrlo, deberán superar las pruebas más exigentes. Aplaudir como el más arrastrado de los Chupa Media. A mí me gusta, me encanta el arroz, pero me constipa un poco. Reírse de los chistes y dibuagues más pelotitos. Y lo más importante, mostrar la capacidad para quedarse con lo que no es de ellos. Como el lugar que hay. Un vice para Cris. Porque si ya te equivocaste eligiendo a la actual, ahora trata de elegir mejor. Un vice para Cris. Bueno, Cristina increíblemente no dijo durante toda la semana una sola palabra del caso Vudú. No mencionó la palabra Vudú. ¿Y por qué fue esto? Porque se dedica a temas realmente importantes. Cómo armar una medidora estatal de rating. Es increíble, el gobierno va a armar una medidora de rating. Que es algo que evidentemente nos hace falta. Están todos de acuerdo con eso, ¿no? Que hay que tener una medidora de rating. La medidora se va a llamar SIFEMA. Que quiere decir Sistema Federal de Medición de Audiencias. Hay gente que ya, en cambio de SIFEMA, lo llama SIGEFA. Bueno, por lo menos no le pusieron INDEC a la medidora, que hubiera sido poco recomendable. Fíjate a la Presidenta en un discurso quejándose en un discurso en la Argentina, en este momento, no hace 10 años, ahora, esta semana, quejándose de IVOPE. Como si ella tuviera un programa, una cosa muy rara. Mirá. Por eso se crea el SIFEMA, Sistema de Medición Federal, que se pregunta, precisamente, qué estamos mirando hoy todos los argentinos para poder medir esto con precisión científica. No con el telefonito que nadie sabe si te llamaron. A mí nunca me llamaron, la verdad. En mi vida he recibido una llamada preguntándome qué estaba mirando. En mi vida. En mi vida. Será porque a lo mejor adivinaban en la guía, no sé cómo lo hacen, qué estaba mirando o qué no estaba mirando por ahí. Bien. A ver, varios temas. Primero ella dice que no sabe cómo lo hacen. O sea que ya estamos en un quilombo. Si van a hacer algo que no saben cómo se hace, estamos en un problema. Primero. Después, Cris, no llaman a la gente. No se llama a la gente. Yo te explico rápido cómo es, les explico a lo que no lo sepan. Hay un sistema que se llama People Meter. El People Meter es una cajita que se pone en el televisor y que va registrando los cambios del televisor minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces, cuando vos cambiás de canal, cuando vas a la tanda, ellos saben cuánto. Entonces, ¿a quién le ponen People Meter? Una encuesta se supone que es seria o empieza a ser seria arriba de los 800 casos. Menos de 800 casos no. Pero hasta de 800 casos para arriba, una encuesta tiene más o menos 2% de error. O sea, se supone que es seria. Si vos calculás cómo está distribuida la población, donde hay clase baja, media y alta, y repetís una muestra en esa proporción de 800 personas, les das 800 People Meter, cada uno mete uno en su televisor, y tenés el rating. Así es como se hace el rating. Eso te da una cosa aproximada, pero no es que están llamando por teléfono a ver qué están mirando. Aparte, hay encuestadoras que llaman. Pero lo que ella habla, que es IBOPE, es esto que te digo del People Meter, digamos. Bueno, acá me dicen que ya no se está midiendo el CIFEMA. El rating oficial del gobierno está midiendo el programa. A ver cómo está. Bajada de línea, Víctor Hugo Morales, 10, 6, 7, 8, 20. Nosotros, 1, 0, 2. Bueno. Lo importante es competir, qué sé yo, ¿no? Bueno, esta semana que el gobierno decide meterse con... No, callate la boca. Ahora vienen los perros. Momento. Ahora vienen los perros. Todavía no. Esperá un poco. Los perros son una cosa... Tomamos perros que son muy ególatras. Ya vas a salir. Peinate que salís. Bueno. Esta semana que el gobierno decide meterse con los números de la televisión, se conocieron otros números que debían importar un poquito al gobierno. Los números de pobreza. Escuchá esto. Según datos oficiales, oficiales del gobierno de la ciudad, tomando como referencia una canasta mensual de 8 lucas y media, en Capital, 3 de cada 10 personas son pobres. En Capital Federal, 3 de cada 10 personas son pobres. Acá, en Capital. Imaginate Santiago del Estero, donde se comen los unos a los otros. ¿Me entiendes? En Capital, 3 de cada 10. En la provincia de Buenos Aires, según el Observatorio de la UCA, el porcentaje de pobres es el mismo que en Capital, pero con distinta población y porque toman otra canasta. Para ellos, en la provincia, la cantidad de pobres es 30% de muchísima más gente, obviamente, millones de personas más, medido con una canasta de 4.100, que es la mitad. O sea que, en realidad, si vos tomás los parámetros de la Cava para la provincia, la cantidad de pobres en provincia sería como el 60 y pico por ciento. Lo que pasa es que ellos le dan distinto porque lo miden con otros números. Lo que es el fin de ciclo, ¿no? Se les escapan los precios, se les escapa la inflación y ahora se les escapan los pobres, que tenían escondidos abajo de la alfombra y de los cuales hasta ahora nadie hablaba. Esto obviamente explica por qué el gobierno prefiere medir el rating. Me dicen que hay otra medición, a ver. ¿Lo tenés por ahí? Esto se llama cifras. ¡Uh, mierda! Subió, bajada de línea. 54. Mirá, 678 tiene 678 puntos. Eso es mucho más que Arturo Puig en Grande Pá. Es una locura, total. Es 10 Arturos Puig. Y nosotros tenemos menos 10. Estamos en el horno. La gente devuelve los televisores. Con tal de no vernos, ¿viste? Van a garbarir una historia y le dan el televisor. Bueno, siguiendo con los inventos. El gobierno le inventó un cargo a Ricardo Foster. Va a estar a cargo de, es largo, la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Mierda. El nombre es tan largo que en lugar de tarjeta usó un señalador. Foster, ya se los mandó a hacer. Dicen que ese nombre se le ocurrió al... Ahí viene el cargo. Encargado del área de denominación de cargos al pedo para funcionarios que no saben dónde carajo ubicar, pero tenemos que darle una mano. Ok. Foster, en este caso. O sea, Foster va a coordinar el pensamiento nacional. ¿Qué es eso? Todo para acá, todo para acá. No, no, no. Guarda que choca, guarda que choca. No, no. Acá no, acá no. Daré todo para allá, daré todo para allá. Al pensamiento nacional. Él cree que se puede coordinar el pensamiento. ¿Quién es? El sistema nervioso central. Es una locura, total. Bueno, parece que Teresa Parodi ya tiene pensados otros cargos. Andrea del Boca va a ser secretaria de coordinación del llanto nacional. Federico Lupi va a estar al frente de la Secretaría de coordinación de la puteada argentina. Ignacio Copán iba a ser secretario de confección de Rimas Berretas. Hablando justamente de... Silencio, perdón, silencio. Un minuto. Un minuto. Me lo esperaba de... Perdón, ¿cómo cambió el aspecto? ¿Usted se acuerda cómo venía Foster antes? Bueno, hay algunos gastos protocolares que uno puede usar. Una cosa simplemente, quiero ver la marca. Armani. Bueno, gastos protocolares que uno puede usar para representar al pueblo, porque el pueblo debe estar bien representado. ¿Y anda en moto? No, este es un aparato que estoy trabajando. Sí, pero le dejo, ya que usted se burla de mi tarjeta, se la dejo. Ah, gracias. Sí. Ricardo González Boster. Acá está, ¿eh? Secretaría de coordinación. Sí, va a ser. Tome, mi tarjeta. Cualquier cosa me llama. Morocha linda. Este es un aparato completamente ensamblado en la Argentina. Bravo, por la industria nacional. Claro que sí. Tierra del fuego. Se comunica inalámbricamente con SCPU, un central de procesamiento de unidades. ¿Para qué? Para conocer el pensamiento de los argentinos. Porque si los tengo que coordinar la nata, ¿cómo no los voy a conocer? Lógico, lógico. Muy bien. ¿Quiere que lo pruebe? A ver. ¿Quiere que le haga una muestra de cómo funciona esto? Voy a salir a caminar por los pasillos del infierno. Y lo va a probar a la gente que pasa. Los pasillos del infierno, que es esta corporación. Sí, y que va a coordinar el pensamiento de los que pasan por el pasillo. Voy a ver qué están pensando. A ver si lo puedo coordinar o qué puedo hacer con ellos. Bueno, vaya nomás. Con permiso, ¿sí? Sí. Me lo coloco de esta manera. Tenemos una cámara en el pasillo para... Y ya estoy recibiendo, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver con quién me encuentro. Bueno, a ver, vamos a caminar por los pasillos de esta corporación. A ver quién encuentro. ¿Qué es esto? ¿Quién es ese que viene ahí de corrida? Nombre, Manuel Navarrete. Partido Tinerista. Referente, El Oso Arturo. Última votación. No pudo irse. Le mojó el DNI en el lavarropas. Pensamiento nacional, 2%. Sí, ¿qué iba a esperar? Si está dentro de esta corporación. ¿Qué pasa si entro en este estudio? A ver, ¿qué es toda esta descarada? ¿Quién es ese? A ver, nombre. Vido Casca. Casca. ¿Qué es ese nombre? Consigna va por todo. ¿O nada? Aliado. Sobien. Ah, pero no es útil. Ocupación da regalos. Pero no por votos. 22% del pensamiento nacional. No sirve. O sea, a ver, que nos encuentro recorriendo por aquí. Por estos pasillos hediondos de esta corporación. ¿Qué olor a traición que hay en estos pasillos? A ver, este nombre. Sergio Labrero. ¿Ideología? ¿Qué pasa? Me falla. Me falla mi aparato. Se prende y se apaga. Se prende y se apaga. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no funciona? Prende y apaga. Prende y apaga. Mejor vuelvo al estudio a hablar con él. ¿Dónde? Bien. Tuve algún problemita, algún problemita. Bueno, es hecho en Tierra del Fuego, no es perfecto. Pero ya lo vamos a mejorar. Bueno, a vos te le agradezco. Voy a estar leyendo sus pensamientos. Advertencia. Piensen bien, piensen bonito. Cuando alguno piense que nabo viéndome a mí, dígame usted, avíseme. Yo le aviso. A ver. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, por favor! ¡No! Bueno, esta semana... Esta semana Macri y Cristina se volvieron a encontrar públicamente para inaugurar un tramo de la autopista Ilia. Y al otro día de la inauguración anunciaron que el peaje aumentaba 43%, pasando de 7 a 10 mangos en agosto. O sea, tardaron 10 años en terminar 3 kilómetros y 3 días para definir el aumento. Si construyeran tan rápido como aumentan, la Ilia termina en Miami en un mes y medio. A propósito, ¿se volverán a juntar Macri y Cristina en la novela que estamos haciendo? Para inaugurar que sea un telo, por ejemplo. Michetti, ¿recuperará la memoria? Viste que el capítulo pasado perdió la memoria, Michetti. Pino y Lilita, ¿se acordarán alguna vez del apellido de Sanz? Que siempre le dicen cualquier cosa. Sánchez, Sánchez. Todas las respuestas, señores, en este nuevo capítulo de Casada con Pino. Mirálo. ¿Y Gaby cómo está? Perdió la memoria. ¿Gaby perdió la memoria? Perdió la memoria. Perdió la memoria. No, 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 no me va a ver. Señores, Belito y Pinos, ya que ustedes no se hacen responsables de esta criatura, yo me la llevo para educarla. Se robaron la república, nuestro bebé se robaron, ¿está? ¿Me siguen? Nuestro bebé se robaron. ¿Qué hace acá usted? No, 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 córrasé, córrasé. Ayuda, por favor. Ayuda, 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 ayuda. No, 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 no te asustes. Voy a explicarte quién sos. Sos Gaby Michetti, sos militante de la cámpora y sos mi futura candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Te voy a contar todos nuestros años de militancia. ¡Vamos a hacer una denuncia! Un momento, Pino, un momento. Vos sabés muy bien que las denuncias las hago yo, ¿está? ¿Me siguen? A ver, ¿qué denuncia? Queremos hacer la denuncia de que se han robado la república, señor oficial. La república no, pero eso tiene que ir a hacerlo a un juzgado federal, no es nuestra competencia. Esto es una comisaría normal. Acá hacemos robos, hurtos, ¿me comprende? No, pero la república es nuestro bebé, señor. Se han robado nuestro bebé. Bien, dígame la descripción. ¿Ojos? ¿Ojos? Dos ojos. ¿Color? Tiene color. Bien, a veces un poco pálida cuando hace frío. ¿Y el talle? ¿Qué talle? Más o menos. Así. Póngala así. Sí, esmol. 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 Esmol, con doble D, ¿no? ¿Cómo puede ser? Ustedes son pareja y no tienen idea del peso de su hijo. ¿Cómo es? ¿Usted quiere enseñar el abogado? No, no, yo soy el terapeuta, el doctor Sanz. Sanz. ¡Sanz! ¡Ernesto Sanz! Bueno, tranquilo, tranquilo, ¿sí? Nosotros tenemos que ir a buscarla por nuestra cuenta, Lelita. Ellos que busquen por su cuenta, nosotros la vamos a encontrar. Vamos a buscarla por nuestra cuenta. Vamos a buscarla. Me sigue, va. Venga, Sanz, venga. Trae al doctor. ¡Eh, Sanz! ¡Ernesto Sanz! ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo de que nos vean juntos? ¿Sos un panqueque cualquiera? Un día te venís conmigo a Olivos y al día siguiente te pasa un telo con esa Lilita. ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda a ver cómo está Gaby! ¡Borocoto! ¡Gaby! ¿Qué le hiciste a Gaby? ¡Gaby! ¡Gaby! Pará, 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 rajá de acá, oligarca, ven de patria. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gaby, no! Yo banco este proyecto nacional y popular. ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Che gorila, che gorila! ¡No te lo decimos más! ¡Si la tocan a Cristina! ¡Que Quilongo se va más! Ay, no, no, mi candidata, no vienes sin candidata a la Cámpora Kirchnerita, no. Chiquitita, sabes muy bien que las penas van muy bien en desaparecer. Abran, abran esa puerta, abran esa puerta, sabemos que está ahí. Bueno, la semana que viene seguirá el delirio este. Algo que pasó esta semana con la novela. Ahora van a salir los perros, un momento. Qué cosa. Esta semana con la novela pasó una cosa increíble, que es que Lilita Carrió se sacó una foto con la República. Recién nacida, tenés la foto, a ver. Mirá, ahí está. Increíble. O sea, ¿qué es lo que pasó? El personaje real se copió de la imitación. O sea, como si los Beatles copiaran a los Dajen Ford, o el Gordo Valor se copiara de Voodoo, digamos. Raro. Lilita, fíjate qué cosas copiás de la novela, porque un día se puede ir todo al carajo, ¿me entiendes? No copies tampoco todo. Hablando en serio, gracias a Lilita Carrió por su sentido del humor. Y si esto sigue así, la sueca termina como candidata de UNEN. Esperen un poco, le vamos a contar. Bueno, te decíamos que esta es una semana judicial, no solo por lo de Voodoo, sino también porque esta semana empieza el juicio más delirante, que es tratar la destitución de Campagnoli como fiscal por haber investigado demasiado a Lázaro Báez. Hablando de Lázaro, escuchá esto porque es increíble. Uno se pregunta a veces por qué los jueces hacen las cosas. Tortuga Casanelo, que hace todo lo posible por retrasar la causa de Báez, a veces es tortuga, pero no siempre, a veces es liebre también. Ya está pasando por una ventanilla a cobrar. ¿Qué es lo que pasa? Se está postulando para ser camarista, para ascender. Entonces se presentó en el concurso 212 para camarista federal. ¿A que no sabés en qué sala? La sala 1, la de nuestros amigos, Farah, Freire y Ballestero. En la evaluación de antecedentes, un examen que los jueces dan, Tortuga quedó sexto, con 48 puntos. Impugnó el puntaje y hubo dos consejeros políticos que se lo subieron de 38 a 70. De 48, perdón. De 48 a 70 puntos. ¿Quiénes le dieron el empujoncito a Casanelo? Guado de Pedro, de la Cámpora, y Mario Fera, también del gobierno. Ves que atrasar la causa de Weiss tiene sus beneficios, digamos. Para algo sirve, por ejemplo, para ser camarista federal y que te suban el puntaje. A ningún otro concursante le subieron más de dos puntos, dos. A Casanelo le subieron 20. O sea que ahora podría quedar en la terna del Consejo. A lo mejor ocupa el lugar de Farah, que es subrogante en esa Cámara, con lo cual favor, con favor se paga. Bueno, otro tema. Anoche fue la fiesta de casamiento de Wanda y Mauro Icardi. Prohibieron que los invitados entraran con celular. Algo raro porque Wanda saltó a la fama porque la grabaron con un celular. Yo no sé si ustedes se acuerdan. En circunstancias, qué sé yo, poco felices, pero la estaban grabando. Bueno, otra cosa rara fue la torta de bodas. Porque en la torta de bodas había tres muñequitos, no dos. La novia, el novio y un amigo. Estaba puesto ahí en el... Bueno. Y anoche pasó también algo increíble. Un rato antes de que empezara la pelea de Maravilla Martínez, Víctor Hugo comparó la carrera de Maravilla con la década K. Con la década ganada. ¿Saben cómo salió la pelea, no? Pará, vamos, contemos esto cronológicamente. Víctor Hugo elogiando al gobierno cuando todavía no se sabía qué pasaba con Maravilla. A ver. Que para mí es un orgullo poder vivir porque Maravilla Martínez me preguntaba recién qué significado tiene para el boxeo argentino. Es una formidable metáfora de la propia Argentina. Se fue sin nada en el 2001, en el 2002, en febrero del 2002. Y ha vivido una etapa extraordinaria de su vida para consolidarse como un extraordinario campeón y haberle ganado nada menos que a la vida. Por eso digo que es una metáfora también de lo que se ha vivido en esta década en la Argentina. Bien. Después que Víctor Hugo decía esto, Maravilla perdió su título por knockout. Con el puertorriqueño Marcelo Cotto. Víctor Hugo dejá de inventar metáforas, ¿no? Tenemos ahí... Mirá, ahí está. Ese fue el futuro de Maravilla. Bueno, fueron tres, ¿no? Desastre. Desastre. Eso en el primer round. Después le pegaron dos o tres veces más. Bien, dejá de comparar, Víctor Hugo. En serio, no es lo tuyo. Una cosa que bien podría ser la boludez del año. Acuérdense, en todo caso, a fin de año así la nominamos. El Consejo Deliberante de Córdoba le sugirió al Ejecutivo de la provincia que haga semáforos igualitarios. Que es un semáforo igualitario. Te juro que esto no es una joda. Esto es en serio. Es un semáforo que en lugar de tener la figura de un hombrecito, tenga el hombrecito y le agreguen la de una mina. Ustedes se dan cuenta que la pelotudez es infinita, digamos, ¿no? Nos vamos a morir de corrección política, por boludos, digamos. Un día, ¡ah! Un ataque de corrección política, ¿entendés? Bueno, se viene el Mundial y los barras argentinos no se lo quieren perder. O sea que los de Hinchadas Unidas Argentinas pusieron una agencia de viajes para llevar a su propia gente. Y pautaron un aviso acá en el programa. La agencia, ¿sabés cómo se llama? Apegar.com Mirá. Hinchadas Unidas Argentinas te lleva a Brasil 2014. Si sos barra brava, metete en internet en apegar.com. Te presentamos dos paquetes exclusivos. El primero, Rafa Diceo, que incluye 10 días en casa de hincha brasileño, media pensión, dos chumbos, un kilo de merca y 10 entradas para que revendan y con esa aguita te quedás hasta la final del Mundial. Dale, ¿qué estás esperando? Metete en apegar.com y viajá a Brasil 2014. Y si laburás para un puntero político, una caja de bala de regalo. Bien. Vos viste que todo el mundo se llena la boca con el tema de la inseguridad, ¿no? La inseguridad, la inseguridad, pero nadie hace demasiado para arreglarlo. Mirá lo que pasó. Gracias a un grupo de radioaficionados, nos pudimos meter en la frecuencia de radio de la policía. Y estuvimos escuchando la frecuencia de radio de la policía como un mes. Esta noche vas a escuchar conversaciones reales entre policías que, por ejemplo, no llegan porque llueve y no tienen limpia paradisas en el patrullero. O no pueden ir a asistir a un herido porque no tienen guita para la nafta. Hay comisarías sin teléfono. ¿Escuchás eso? Y hay otra que se muda por la inseguridad. Te juro que lo dije bien. Hay una comisaría que se muda por la inseguridad. El programa de esta noche se llama Policías en Acción. Ponle doble traba a la puerta y sentate a verlo. Vení. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es porque usted estaba molestando a los perros. Por eso ladran los perros. No, no, ladran porque estaba escuchando el monólogo absurdo que estaba haciendo usted. La nota, escúcheme una cosita. Sí. Mucho chistecito con el sistema de medición. Mucho chistecito. El sistema. Yo hablé con el chueco y me dijo, a Jorge lo tenés que empezar a cuidar del rating. La salud, ahí viene. Lo importante es el rating. Ponete esto. Tenemos que cautivar al burro. Se me cayó el pingüino. Se me cayó el pingüino. ¿Qué me voy a poner de esto? No, no me puedo poner de esto. O abraza al pingüino, Jorge. ¿Qué preferís? No, no. Abrazo al pingüino. Abraza al pingüino. Mirá, vas a ver, abrazando al pingüino, ¿cómo mide? Usted dice que sube, a ver, sube. A ver, ¿tenemos la medición nueva? A ver. ¿Cómo? A ver. Bajá de línea a cuarenta. Uy, mira, subimos a 22 puntos. Todavía hay que seguir trabajando, Jorge, porque 40 puntos es muy loco. ¿Sabés qué? Podés cambiar a Viñasqui. ¿Lo pones a Barone? Ajá. ¿Eh? Y en vez de la geuna esta, la pones a María Julia Oliván. Ah, María Julia lo puso conmigo, sí. Bueno, por eso, Jorge. Así que me parece que eso es lo que podemos hacer. Lo vamos a estudiar. ¿Lo vamos a estudiar? Sí, sí, sí. Jorge, ¿debe de ser al chueco? Te juro que lo estoy intentando, chueco, ¿eh? Lo importante. Si no, me desnudo con la sueca. Para eso levantamos el rating, ¿no? Sí. En una parte sí, en la otra no. ¿Nos metemos en uno de esos? ¿Sabés qué, no? A ver. Vamos a hablar de la policía. Gracias.